A Encarni y a Manolo, ¿dónde está la frutería de la cuesta de San Gregorio, la mercería de la calle del Agua y la tiendita de la calle Bocanegra y la tranquilidad de la calle San José o María de la Miel con la que disfrutar de un paseo sin que decenas de grupos turísticos masifiquen sus esquinas? ¿Pueden las niñas y niños jugar libremente en Plaza Nueva y las abuelas y abuelos sentarse en paz en los bancos de Plaza Larga? ¿Qué fue de los alquileres para vivir en el Albaicín a un precio asequible para todas y todos? Y lo que es más importante, ¿dónde están Encarni y Manolo? Las vecinas y vecinos del Albaicín deseamos que nuestro barrio siga siendo un barrio con viviendas, calles y plazas para sus gentes. Un barrio abierto a las nuevas y nuevos vecinos, hospitalario con todas y todos los viajantes, que apueste por un turismo social y sostenible, descentralizado en el resto de la ciudad y pueblos de Granada y con una economía municipal y provincial más diversificada. El Albaicín se está convirtiendo en un parque temático para el turismo de masa, potenciando un modelo económico que no beneficia a la mayoría de sus vecinas y vecinos y que degrada social y ecológicamente nuestra ciudad. Esta burbuja turística está siendo el camino elegido por políticos y banqueros para afrontar la crisis provocada por la burbuja inmobiliaria, introduciéndonos nuevamente a todas y todos en un camino sin salida. La Ulesco declaró al Albaicín como Patrimonio de la Humanidad en 1994, pistoletazo de salida para que políticos, banqueros y promotores inmobiliarios vendieran el barrio al turismo de masas, sacando pingües beneficios a través de la especulación y expulsando a sus vecinas y vecinos hacia otros barrios y pueblos del área metropolitana. Los alojamientos turísticos están manifestando radicalmente el carácter salvaje de este modelo turístico que expropia un barrio entero para ponerlo al servicio de la especulación y conduce a muchas vecinas y vecinos a seguir el mismo camino para sustentar su economía en contextos de crisis. El Albaicín se está haciendo invivible y solo la vida impide que los barrios mueran. Y el Albaicín se está muriendo. La Alhambra, el Mirador de San Nicolás, la Carrera del Darro y el Paseo de los Tristes, las caldererías y tantas otras calles y plazas se están convirtiendo en fuente a través de la cual tematizar y turistificar el Albaicín. Se ha borrado la memoria histórica del conocido Barrio Rojo, donde sus vecinas y vecinos lucharon contra la dictadura, a la vez que se ha recreado un pasado musulmán idealizado al que viajar entre trenes turísticos y segways. Por otro lado, las vecinas y vecinos del Albaicín, hartas de la dejadez de las administraciones públicas, vamos a movilizarnos en defensa de nuestras viviendas, de nuestras plazas, de nuestras calles, de nuestras gentes. Las vecinas y vecinos del Albaicín vamos a sacar los problemas a la calle y hacer partícipe a todas y todos en la lucha por la dignidad del barrio. Porque sí, el Albaicín es un barrio y los barrios son para sus gentes. El Albaicín no se vende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!